Encontramos la tumba de la momia Oye hermano, ¿sabes que por aquí está la tumba de la momia? Hermano, pero vamos a encontrarla Es verdad, vamos a buscarla Hermano, viéndolo bien, la tumba de la momia está ahí atrás Hermano, ten mucho cuidado Yo voy a investigar, yo voy a investigar ¿Te gustaría que grabara dentro de la tumba la momia? Hoy mi hermano se estaba sacando unas fotos Y de pronto mi primo se dio cuenta que atrás había salido una sombra Así que nosotros estábamos muy asustados y nos acercamos a ver y no se veía nada Da el like, si tuviste la sombra al igual que mi primo Encontramos al duende Oye hermanatra, ese no es el duende Sí, hermanatra, es una cosa chiquita y fea Vamos a atraparlo, vamos a atraparlo Hermano, mira, se metió entre los árboles ¿Te gustaría que entráramos al bosque y grabáramos más de cerca al duende? Hoy una amiga me invitó a su casa para pasar juntas mis vacaciones Y mi amiga tan linda me recibió con un fuerte abrazo Así que ella me iba contando que por aquí se sabía ver al duende Y que en la noche lo sabían ver, pero yo no la creía Y ni sabes las malas vibras que se sintió al abrir la puerta Da el like si tú también te sentirías con miedo al igual que yo Les apareció Maléfica y mira lo que les sucedió Prima, ¿te diste cuenta que atrás de ese árbol está Maléfica? Sí, sí, qué cosa mala Vamos a verla, prima Vamos Mira que está Maléfica Y se está moviendo Y como ven Maléfica se estaba moviendo ¿Quieres saber lo que le hizo Maléfica a las chicas? Y sí familia, esa cosa misteriosa se encontraba dentro del sótano Comenta si quieres que lo grabe más de cerca Encontramos a un marciano Oye hermanastra, acaba de ver ese platillo volador Sí hermanastra, yo creo que están bajando los marcianos Wow, vamos a condenar para grabar Oye hermanastra, mira, un platillo volador Y parece que un marciano está bajando de ahí Uy hermanastra, vamos a tomarle una foto ¿Quieres ver la foto que le tomé el platillo volador? El duende la embarazó Papá, mire, esa chica está pidiendo con el duende Vamos a ayudarla Porque después el duende se la va a llevar Sí, sí, sí Amiga, ¿qué te pasa? Es que el duende no se quiere hacer responsable de mi bebé ¿Tú crees que el duende es el papá? Atraparon al cerdito Porky Tía, se dio cuenta que el vecino acabó de atrapar al cerdito Porky Wow, sobrino, lo atracó Sí, y parece que se le va a escapar Mamá, ayúdalo, ayúdalo Oiga vecino, ¿qué acabo de atrapar? Acabé de atrapar al cerdito Porky, ayúdame, ayúdame, que se me escapa ¿Quieres conocer al cerdito Porky más de cerca? Encontramos los zapatos de la bruja Prima, te diste cuenta que esa señora se está poniendo zapatos de la bruja Sí, pero que puede ser hechizo Sí, 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 vamos a ayudarla Y como ven, esa señora se estaba poniendo los zapatos de la bruja Oiga señora, ¿por qué se puso esos zapatos? Pero la señora se enojó ¿Te gustaría ver cuando la bruja le haga un hechizo a esta señora? El loco de la escuela Sí, había ese chico, él estudió conmigo pero parece que se está volviendo loco Qué pena, amiga Así que fui con mi tía a ayudar a mi amigo porque él me ayudaba mucho en los exámenes ¿Tú crees que se volvió loco de mucho estudiar? Hoy mi primo se dio cuenta que la muñeca lo estaba observando Así que él con mucho miedo la cogió para bajarla porque estaba comenzando a llover Comenta si crees que la muñeca se va a vengar de mi primo